La editorial UCR le recomienda el poemario Desde la Alta Ventana de los Años, de la autora Julieta Dobles. Este poemario de Julieta Dobles está escrito desde la cumbre de su vejez. Es un canto de gozo, amor y solidaridad humana donde la naturaleza constituye un grandioso marco en un lenguaje bello, profundo y comprensible. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca.